Dios le bendiga hermano, amigo, hoy es domingo, es el día del Señor. Hoy estuvimos en la iglesia, dándole culto a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y fue un tiempo de muchas bendiciones. Ya estamos acá de regreso a la casa, ya un poco tarde. Y vamos a ver que, bueno, por acá mi esposa me preparó una ensalada de zanahoria, remolacha y tomate. Gracias, una hermana de Honduras, hondureña Gloria, me regaló esta ensalada. Es una ensalada fría, todavía no la he probado. Gracias, gracias Gloria, gracias Ramón por esta ensalada que voy a estar hoy probándola. Es una ensalada al estilo de Honduras y créanme que nunca la he comido, hoy la voy a probar. Y bueno, quedó carne de ayer y yuca, viste de cerdo encebollado, con yuca blandita. Y como aquí, aunque vivimos en los Estados Unidos, no desperdiciamos nada. Todo lo aprovechado, pues ahí vamos a comer hoy yuca con carne, con bistec y arroz con gris, al estilo cubano. Padre, estamos agradecidos por tus bondades, por tu fidelidad. Gracias por este día, porque es el día que dedicamos para ti. Es el día que nos congregamos en la iglesia. Y fue un tiempo de gran bendición. Gracias por el alimento espiritual. Ahora te pedimos que tú nos alimentes también físicamente. Nunca falten alimentos en nuestra mesa. Y tú le provees al Señor a aquellos que tienen necesidad. También bendices a las manos que lo elaboran en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a probar la limonada. Como siempre le digo, con bastante limón y con poca azúcar. Queda muy rica. El con gris, que es la comida preferida de mi hijo. Está bien rico. Voy a probar esta ensalada que me dio la hermana Gloria y Ramón. Es una ensalada al estilo de Honduras. Mi apetito es universal. Así de momento. Bueno, por el sabor. Sé que tiene papa. Tiene huevo. Tiene... Tiene mayonesa. Tiene... 300... A ver, ya. Deja probar. Es que es la primera vez que yo como ese tipo de... Los que son de Honduras pues harán más que yo. Está rica. Fíjense lo que está rica. Deja ver acá. Voy a coger aquí un pedazo de carne esta. Tuviste ese de ayer. Que de verdad que están muy ricos. Pues está lluviendo ahí por acá. Vamos a ver. Viva. Fiu. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me imagino que quedó rica también. Ahora voy a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. También pues raya el calabacín, pero ahora esto fue ya cocinada y después de cocinada la remolacha y la zanahoria pues la convirtió en una ensalada. Es bien rica el sabor que queda. Es verdad que el piste de cerdo no es nada. ¿A usted le gusta el piste de cerdo? Yo sé que no es la comida tal vez más saludable. Oye, pero mi abuelo vivió casi 100 años. Y comía bastante, bastante comía el piste de cerdo y la gente de antes. A lo mejor es que no tenían tantas cosas químicas. ¿A cuánto le gusta el piste de cerdo? No. 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 Gracias. 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 Cuando la yuca es blandita, la yuca con la carne de puerco, como este mojito que le pone mi esposa, es una divinidad. De verdad que es una especialidad. La carne tan suavecita. No necesita ni cuchillo. Gracias. 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 Gracias a Dios parece que va a llover. Aquí ha hecho una sequía bien fuerte. Voy a coger otro poquito de esta ensalada hondureña, que después estaré preguntando a Gloria todo lo que tiene. El sabor de cinco varias cosas, pero creo que me faltan cosas. Gracias. 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 Bueno, comentario, porque aquí está, miren. Eh. A mirar nuevamente, ¿no? Eh. Papa tiene, huevo tiene, bayonesa, creo que tiene bayonesa. Creo que celery también tiene celery. Eh. Es que tiene varias cosas más. Eh. Hay algo que es como crujiente, que de verdad que no sé qué cosa es. Pero está riquísima. Esa salada es la primera vez que la como. Pero está riquísima. No. 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 Y ya está. Le gusta comer a usted, porque a mí me encanta comer y esta mezcla de comidas, ¿no? De diferentes culturas. En este caso esta ensalada fría, creo que, de Honduras, me dijo ella, es bien rica. Y cuando Dios nos provee para todos los días y cuando nos da el apetito, ¿no? El deseo de comer siempre en nuestra iglesia, por ejemplo, en esta semana, que repartimos alimentos. El mismo miércoles repartimos leche, y ayer sábado repartimos unas cajas de alimentos no perecederos, que no hay que poner en un refrigerador, que vienen bien buenas esas cajas, más, hoy repartimos esa misma caja, había bastante, se repartió pan, pan, dulce, tomate, calabacín, había melón también, ropa, zapatos cubiertos, había cantidades de cucharas, tenedores, buenísimo, cuchillos, todo lo que tiene que ver con las cosas para la cocina, se repartieron cantidad regaladas, cucharas, tenedores, cuchillos, cosas para la cocina, todo completamente gratis, más cantidad de comida, más leche, así que tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de Benevolencia, y ese ministerio es el encargado dentro de la iglesia de repartir, de regalar alimentos, ropa, zapatos, es el que ayuda, ¿no? Ayuda a los necesitados, a los que no están en buena posición, y es hermanos que pues toman cosas y las llevan para, para regalar a las personas necesitadas, eso lo hacemos semanalmente, y hoy también fue un día muy especial, ¿por qué? Porque es el día en que recogemos una ofrenda para invertirla en la obra misionera, tenemos obras fuera de aquí de los Estados Unidos que ayudamos, y que se les provee a los niños pues alimento, se les elabora comida, para que ellos coman comida, niños de hogares con necesidad, y también pues se les lleva la palabra, se les da clases de música, clases de piano, y gracias al Señor porque Él nos permite bendecir, en esta misma semana también ayudamos, como ya lo dije, en amanecer con Dios, y creo que lo dije ayer acá, ayudamos a una joven ucraniana que está con cáncer, le mandamos una ofrenda, para que esa ofrenda le sirva para algo, lo que tiene que pagar en cuanto al tratamiento para el cáncer, así que la iglesia somos una familia en Cristo, donde hay hermanos de diferentes naciones, diferentes países, diferentes culturas, pero estamos unidos en el Señor, así que yo te animo a que usted pues, si, si cree en Dios, a que busque de Él, me buscaréis y me dejaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, les invito a que me acompañen mañana, en amanecer con Dios a las 6 y media de la mañana, y estés al tanto de cada una de las publicaciones en el canal, si no te has suscrito, suscríbete por favor, si te gusta el contenido, te puedes suscribir, predicamos, comemos, compartimos recetas de comida, ayudamos, a mí me encanta el campo también, y pues ponemos, publicamos parte de nuestra vida, de una manera sencilla y genuina, y suscríbase, de like, active la campanita de las notificaciones, ya somos ya casi llegando a los 8.000, 7.000 y tantos suscriptores, gloria a Dios, y vamos poco a poco, el objetivo es predicar a Cristo, y compartir todo lo que podamos, Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vamos, nos vemos.